Dimash Así se comporta Dimash cuando cree que nadie lo ve Hola Dears, ¿cómo están? Hoy les traigo nueva información del mundo Dimash Los videos que estás por ver recientemente fueron compartidos a través de Weibo por el usuario Hadeshaung Quien captó en cámara a Dimash sin que se diera cuenta Todo parece indicar que este video fue grabado en China Cuando Dimash tuvo una participación especial en el programa llamado La Máscara En el video se puede apreciar la voz de Dimash cantando muy quedito la canción de Our Love Canción muy bella que presentaría en el programa La Máscara Entre más videos que se compartieron de ese mismo momento Vemos a Dimash de una manera muy relajada escuchando música y al parecer hablando con alguien También divirtiéndose con su teléfono y bebiendo algo Siendo simplemente Dimash ¡Gracias! ¡Gracias! Dears Dears Fue agradable ver a Dimash siendo grabado sin que al parecer él lo notara Comportándose de una manera muy natural, muy humana Muy bien, Dears, díganme en la caja de comentarios qué piensan sobre estos nuevos videos que han salido a la luz de Dimash Por cierto, no olvides ir a la página de Instagram del Museo de Cera Ya que Dimash está sometido a votación para que puedan recrear su imagen Solamente debes comentar la publicación de esta manera El artista con más menciones será el ganador Los enlaces de estas publicaciones los estaré dejando en la descripción De mi parte, esto ha sido todo por el día de hoy Les mando un gran saludo y como siempre, nos vemos en la próxima Adiós